Qué lindo lote, qué linda ternera, sanita, 12.500, 200, valen 12.000, gracias, 12.000 valen 11.500, 600, 700, 800, 900, 12.100, 200, 300, 12.200 pesos y las vendí, José Ló, señores, lotazo de invernada, un encierre muy bueno, estamos en octubre en la puerta de la primavera, aprovechen los que tienen que comprar, miren qué lotazo de invernada encuentran hoy acá en la feria en octubre. Corral, 134, 29 acá, muy linda, arriba, 14.200, 100, 13.800, 900, 13.800 acá, 13.800, te espero, Oscar, 900, Oscar, 13.800, 800, 13.800 y las vendí, Walter Bausa, 13.800. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto los quieren pagar? ¿Qué es eso, Walter? 14.500, ¿me diste? 200, 14.000 valen allá enfrente, ¿cuánto? ¿Qué le pusiste vos, Walter? No te vi. 14.300, ¿qué oferta hay arriba? ¿Por qué tan poco? ¿Qué es eso? Uno o los dos, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto me diste? ¿Por qué tan poco? Vamos a trabajar. 12.700, 12.800, 12.900, 13.000, 13.100, no, 13.000, 13.000 pesos mil, a él le tomé, 13.001, 13.002, 13.000, 13.100, 13.200, 13.300, 13.400, 13.500, 13.600, 13.800, 13.800, 13.900, no, 13.800 acá, 13.800, te espero Raúl, 13.800 acá, 13.800 las pampa y vendí. Corral 135, arriba, bien tratada la vaquillón acá, ¿qué es eso? 13.800, 13.800, tengo, 13.800, 900, 14, 14.100, 14.000, Walter Bausa, 14.000, buen origen, buena sanidad sobre todas las cosas, buena sanidad, bien tratada siempre, arriba, 15.000 también valen, 15.000, una, 15.000, todo, 15.000, ese Corral vendo, el 130, 15.100, 200, 300, 400, 500, 15.400, Marchetti, 15.400, ojo, ojo que están apretadas, Corral 128, 32 acá la vaquillona, lo mismo, 16, ¿quién? 16, ¿quién? 15.500, 600, 15.500 acá, 501, 502, 15.500 y vendí, nomás, 600, Raúl te van, 15.500 acá, 15.500 y vendí, Josélo, 15.500 caminando. Muy buena vaquillona, qué calidad que tienen, el que las pueda guardar para madres, para darle un servicio, muy linda vaquillona, sana, buen origen, buena calidad. Comenzamos con la invernada, siempre con 25 días para toda persona que opera con la firma o que se ha presentado con la debida anticipación. Lote 122. 33 en tres corrales, si alguien quiere un corral, si no, van los dos, no hay problema, ¿eh? 33 en dos corrales, 18 y 15, vendo uno, vendo los dos, plata y andando, ¿cuánto valen? ¿Cuánto los quieren pagar? 18.000 pesos tengo, tendrían que valer 20.000 cualquiera de los dos corrales. 18, 200, 500, 700, 700, 18.500 acá, 18.500, 600, 600, le cabe mucha plata, 18.500, le cabe mucha plata, las vaquillonas son muy buenas, ponele un poquito más, 18.600, son muy baratas esa plata, 18.600, 600, 800, 18.600, enfrente van las vaquillonas, va una, 18.600, dos, 18.600 y las vendí. Sigue siendo un regalo, Josélo, 18.600, 800, te espero, Horacio, 800, no, 18.600, una, 600, dos, muy barata esta vaquillonas, 18.600 y la vendí, no más, 600 y fue.